bienvenidos a una aventura jurásica como ninguna otra en lego jurassic world, en este juego viajaremos a través de las emocionantes historias de las películas de jurassic park, pero con un toque único y divertido que solo los bloques de lego pueden ofrecer, comencemos. imagínate estar en medio de la isla nublar, rodeado de dinosaurios gigantes y enfrentando desafíos junto a los icónicos personajes de la saga, pero espera, no te preocupes por las escenas de muerte, aquí todo está representado de una manera más amigable y cómica, así que prepárate para reír y disfrutar de momentos llenos de diversión. al comenzar tu viaje te encuentras con una serie de niveles, cada uno basado en una de las películas de jurassic park, en cada nivel te enfrentas a desafíos únicos y emocionantes, por ejemplo en el primer nivel basado en la película original, te encuentras atrapado en una jaula con un t-rex suelto, debes encontrar una manera de escapar resolviendo acertijos y evitando al depredador que acecha en las sombras. a medida que avanzas a través de los niveles, te encuentras con una variedad de entornos, desde junglas densas hasta laboratorios de genética de in-gen, cada entorno presenta sus propios desafíos y acertijos y debes resolver utilizando las habilidades únicas de los personajes, por ejemplo en la jungla puedes usar la habilidad de excavación del doctor alan grant para desenterrar objetos enterrados y abrir nuevos caminos. en el laboratorio de genética puedes usar la inteligencia delin sadler para descifrar códigos y acceder a áreas restringidas, además de los desafíos principales de cada nivel, también hay una variedad de actividades secundarias para completar, puedes buscar piezas de lego ocultas en cada nivel para desbloquear personajes y vehículos adicionales o participar en desafíos de carreras y combates para ganar recompensas especiales. y no te olvides de los dinosaurios, en lego jurassic world puedes controlar una variedad de criaturas prehistóricas, desde el amigable triceratops hasta el temible velociraptor, usa sus habilidades únicas para resolver acertijos, derrotar enemigos y explorar el mundo de una manera completamente nueva. con el modo cooperativo para dos jugadores, puedes unir fuerzas con un amigo para enfrentar los desafíos juntos, trabajar en equipo para resolver acertijos, luchar contra dinosaurios y desbloquear secretos ocultos mientras exploras la isla. y hablemos de los gráficos y la música, con colores vibrantes y detalles minuciosos, el mundo jurásico cobra vida de una manera completamente nueva, desde las selvas exuberantes hasta los paisajes desérticos, cada escenario está recreado con fidelidad y un toque de humor, y la banda sonora, una reinterpretación de las icónicas melodías de john williams, te acompañará en cada paso del camino, añadiendo emoción y diversión a tu experiencia de juego. en los aspectos positivos, al sumergirte en el mundo de jurassic world, te encuentras rodeado de un entorno vibrante y detallado que te transporta directamente a la isla nublar, y otros escenarios emblemáticos de la franquicia, desde la exuberante jungla hasta los laboratorios de ingen, cada lugar está cuidadosamente recreado con colores vividos y una atención meticulosa al detalle, los modelos de los personajes y los dinosaurios están diseñados con un estilo caricaturesco único, que les otorga un encanto especial y los hace perfectamente reconocibles para los fans de las películas. una de las principales fortalezas de lego jurassic world, es su amplia selección de personajes jugables y dinosaurios, desde los héroes clásicos como el doctor alan grant y ellie sadler, hasta los villanos como denis nendry, hay una gran variedad de personajes para elegir, cada uno con sus propias habilidades especiales que son necesarias para resolver acertijos y avanzar en el juego, además el juego cuenta con más de 20 especies de dinosaurios, incluyendo el icónico tiranosaurio rex y el escurridizo velociraptor, que puedes controlar y utilizar para explorar el mundo y superar obstáculos. lego jurassic world no solo captura la esencia de las películas en términos de jugabilidad y gráficos, sino que también incorpora el característico humor de la franquicia lego, desde las animaciones cómicas hasta los diálogos ingeniosos, el juego está lleno de momentos que te harán reír y sonreír mientras juegas, las situaciones ridículas y las interacciones entre los personajes añaden un toque de ligereza y diversión a la experiencia, haciendo que sea un placer jugar tanto para los fans de la franquicia como para los nuevos jugadores. a medida que exploras los niveles y los entornos de lego jurassic world te encuentras con una gran cantidad de secretos y sorpresas esperando ser descubiertos, desde piezas de legos ocultas que desbloquean personajes y vehículos adicionales, hasta áreas secretas que contienen desafíos y recompensas especiales, hay mucho por explorar y descubrir en el mundo del juego, la sensación de aventura y descubrimiento te mantiene enganchado mientras te sumerges en cada rincón del universo de jurassic park. uno de los aspectos más destacados de lego jurassic world es un modo cooperativo para 2 jugadores, que te permite unir fuerzas con un amigo y enfrentar los desafíos juntos, trabajar en equipo para resolver acertijos, luchar contra dinosaurios y explorar el mundo añade una capa adicional de diversión y camaradería a la experiencia de juego, ya sea que estés jugando con un amigo o con un miembro de la familia, el modo cooperativo ofrece una forma emocionante de disfrutar el juego juntos y crear recuerdos duraderos, pero como todo juego también tiene sus puntos negativos, vamos a explorar los aspectos negativos de lego jurassic world, a pesar de la diversión que ofrece lego jurassic world, algunos jugadores pueden encontrar que la mecánica de juego carece de profundidad y variedad, si bien resolver acertijos y luchar contra dinosaurios es entretenido al principio, la repetición de las mismas acciones a lo largo del juego puede volverse monótona y predecible, la falta de desafíos nuevos y mecánicas de juego innovadoras, puede hacer que la experiencia se sienta un tanto estancada, especialmente para aquellos que buscan una experiencia más variada y estimulante. otra crítica común dirigida a lego jurassic world es la desigualdad en la dificultad del juego, mientras que algunas secciones son demasiado fáciles y carecen de desafío, otras pueden resultar frustrantemente difíciles para los jugadores, especialmente para los más jóvenes o menos experimentados, esta disparidad en la dificultad puede llevar a una experiencia de juego desequilibrada y potencialmente frustrante para algunos jugadores, que pueden sentirse abrumados por los momentos de dificultad extrema, aunque lego jurassic world ofrece la posibilidad de jugar en modo cooperativo, algunos jugadores se pueden sentir decepcionados por las limitaciones del modo online, la experiencia en línea puede ser limitada en comparación con el modo local, con problemas como la falta de opciones de emparejamiento y la ausencia de funciones de comunicación en tiempo real, esto puede dificultar la coordinación y la colaboración entre los jugadores en línea, lo que resulta en una experiencia de juego menos satisfactoria y menos inmersiva. a medida que avanzas en lego jurassic world es posible que te des cuenta de que el juego carece de contenido adicional significativo más allá de la historia principal, si bien los niveles avanzados en las películas ofrecen una experiencia emocionante, una vez que los has completado puede que no haya mucho más que hacer en el juego, la falta de modos de juego adicionales, desafíos o contenidos descargables puede hacer que la experiencia de juego se sienta incompleta y limitada, en comparación con otros títulos de lego y juegos de aventuras similares. y así como un t-rex atravesando la selva, lego jurassic world nos lleva a un emocionante viaje lleno de acción y diversión, desde las clásicas escenas de las películas hasta los coloridos mundos de lego, este juego nos permite revivir la magia de jurassic park de una manera única y emocionante, déjanos saber en los comentarios que es lo que más te ha gustado de lego jurassic world, has disfrutado recrear las escenas icónicas de las películas o explorado el mundo lleno de dinosaurios, no olvides dejar tu like si has disfrutado del vídeo y suscribirte al canal para más contenido emocionante como este. gracias por acompañarnos en esta aventura y recuerda siempre, la vida encontrará la manera, nos vemos en el próximo vídeo.